¿Una carrera de esfuerzo se prevé el éxito? Yo creo que se trabaja el éxito, yo creo que se construye con esfuerzo todos los días, se construye con disciplina, con trabajo, con mucho estudio, con esmero. ¿El momento más importante de Paola Rojas como periodista después de este recorrido fotográfico? Todavía no llega el momento más importante de Paola Rojas como periodista, voy tras él. Muchas gracias.